Gloria Teddy, un aplauso para ella por favor Gloria, faltas en el aire Falta tu presencia, a mi de inocencia Faltas en mi boca, que sin querer te nombra Viviré en gloria, con la palabra gloria Porque aquí a tu lado, la mañana se ilumina La verdad y la mentira, se llaman gloria Gloria, gloria, campo de sonrisas Gloria, agua en el encierro Gloria, todo el sol en el viento A la altura de mi mente A mi mente, a mi mente, a mi mente A mi mente, a mi mente Me llamo Gloria Gloria, gloria, guau a, guau a, guau a, guau a, gloria ¡Gloria! 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 ¡Gloria!